A un año de la muerte del dirigente del Suntrax, Eustaquio Méndez, aquí en la provincia de Colón, luego de que falleciera en un trágico accidente de tránsito, hubo también anuncios importantes. El máximo dirigente del Suntrax, Saúl Méndez, hizo anuncios importantes que se van a realizar esta semana aquí en este país. Según él, pues se refiere y hace críticas fuertes con relación a la corrupción, no solamente a esto, sino al alto costo de la vida. Indica que se va a realizar una gran marcha a partir del próximo 10 de mayo. Y estas acciones van a seguir, ya que habla de la corrupción y que no se ha dado explicaciones por parte del presidente de la República, Ricardo Martinelli. Vamos a escuchar las declaraciones exclusivas que le hizo al equipo de Telemetro Reporta en Colón. Esta semana iniciamos acciones en todo el país del Suntrax, de piqueteo en las distintas arterias vehiculares, distribución de volantes, y llamamos al pueblo a luchar por las cosas que son justas. El primero de mayo estamos llamando a todos los trabajadores de la construcción, a la población a participar de los actos del primero de mayo. Y el 10 de mayo estamos proponiéndole también al resto de los ciudadanos que nos convoquemos para enfrentar los problemas diversos que tenemos en estos momentos. En estos actos de recordación también se encontraba el dirigente colonense David Niño, que recordaba también el trabajo de lucha que hizo el dirigente Eustaquio Méndez. Cabe señalar que un grupo también de obreros llegaron hasta este cementerio para recordar la muerte trágica y más que todo este aniversario, al igual que la familia del dirigente Méndez.